El Ministerio de Economía anunció ayer lunes 18 de octubre el incremento de los precios de referencia del combustible, entrando en vigencia este martes 19, con vigencia hasta el 1 de noviembre del 2021. Los precios de referencia presentados por el MINEC varían entre los 11 centavos para la gasolina especial y 18 centavos para el diésel. Debido a ese incremento, los usuarios de servicio de transporte destacan que se verán más afectados. Debería descentralizar los precios, porque aquí hablan de que el combustible viene no sé de qué parte, aquí el combustible que consumimos viene de México, no viene de otro país más lejos. Entonces la verdad es que está bien que le suban, pero cuando el combustible fuera de buena calidad, pero nosotros no tenemos combustible de buena calidad, por eso se ven esas enamaciones de humo, tanto como en el bus, como en carros particulares, porque el combustible no es el adecuado para las unidades, tanto como gasolina o diésel, que solo le dieron el dulce que le bajaron y de presto iba para arriba y sigue para arriba, centavitos le bajaron y de ahí va para arriba el combustible. Cabe mencionar que el mayor incremento para esta quincena lo sufrirá el diésel, según lo indicado por el Minec. El precio de referencia para este es de 3.49 en la zona central, mientras que 3.50 en la zona occidental y 3.53 en la zona oriental, lo que según los usuarios esto obliga a un reajuste económico. Nada creo que afecta porque hay que ajustar el ingreso familiar, porque si bien es cierto son 10 centavos, bueno aquí en San Salvador hay lugares donde ya vale 4 dólares y para los que gastamos combustible semanalmente representan alrededor de 4 o 5 dólares y que ya hay que ajustarlo con el salario que tiene uno. Yo tengo entendido que aquí tiene como 5 impuestos agregados del combustible, que parece, escucho y creo que es cierto que hasta el de guerra tenemos todavía, algo que no debería de existir. Si bajaran un poco ese tipo de impuestos en el combustible veríamos un poquito mejor la situación nosotros, pero la verdad que el combustible tenemos que consumirlo, pues somos taxistas, placas alquileres y tenemos que consumir el combustible. No tenemos alternativa. El Ministerio de Economía informó que el incremento en los precios del combustible se debe a factores externos, como la disminución de oferta ante demanda de combustible para la calefacción para el invierno y la baja producción de petróleo no tradicional, afectando los precios internacionales. Con imágenes de Cristian Jiménez, informó Cindy Medina, TVM El Salvador.